El agradecimiento a nuestros auspiciadores, al Gobierno Departamental de Santa Cruz de la Sierra, al Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra también, a Vectores Publicidad Integral, gracias a Macas, el sabor que está en todos lados, la empresa de alimentos. Gracias también a Imaginarte las pantallas LED que hacen que tenga vida este escenario extraordinario de la muestra número 12 de Danzarte. Respiren profundo, jóvenes de María Teresa Pulido, ustedes son los mejores, no tengan esa pena, suele pasar. Ahora mismo eso se soluciona. A partir de mañana, 1 de julio, los esperamos a todos en Danzarte, en la Academia de Danzas, para que puedan aprender a bailar los distintos ritmos allí con profesionales, con coreógrafos que están permanentemente actualizándose en Pasos, en música. Gracias Coca-Cola. Gracias a Toby. Me avisan, por favor, ahí en controles. Gracias. ¡Gracias! ¡Mario! ¡Gracias! 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 Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no te ama Me empudacharé Me empudacharé Es mi culpa Es mi culpa Como la meñera Como la meñera Sumba que suma Esta salla sallera Cantando y bailando En noche de luna Con las estrellas Capacuca dicen los tambores Retumbando los corazones Con ilusiones Pachamanu Bendita eres Sueño y un rey Capor, alero Amor y adoro A San Benito Al Guairalini Visqui para el visqui Sallera Sallera Soy tomando en un rincón Triste y vencido Por el delitor Y por las calles Por rayo voy Solo por culpa De tu amor Antes me quiso Y se marchó No le importó Y se alejó Solo y por yo Me encuentro yo Quiero matar Este marco amor Y de tu amor Y de tu amor A ha ¡Suscríbete al canal! Dime tú, ¿por qué razón niegas mi amor? Si eras mi cielo, mi luna, mi sol y mi adoración ¿Qué nos pasó? Murió el amor ¿Y qué le pido a este corazón? ¡Oye, ye, ye! ¡Oye, ye, ye! ¡Oh, baile, 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 baile! Saya, queremos Saya Saya, queremos Saya ¿Qué estás escuchando? Apartadero, macho cabrón ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Estás escuchando? A verdadero Pacho Camoray. Fuerte los aplausos. María Teresa Pulido. Colegio clasificado. Les dicen gracias a ustedes. Vamos a brindarle un aplauso, por favor. Son niños, jóvenes, son alumnos del Colegio María Teresa Pulido. Al coreógrafo, felicitaciones. A la profesora Palmira Muñoz, muchas felicidades por el aguante, por llegar hasta esta gran final, esta instancia tan importante. John, Leo.